Sé que no soy un santo, soy lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme, y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo, por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme, sino pa' pedirme perdón Y perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otra género pa' sentirme macho Yo soy el hijo de un mami, yo soy el mismo muchacho No soy de antes, no soy de antes Es que a mí te van a arco-traficantes Ahora pienso en la familia de Chapa adelante ¿Y de qué? Yo cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe En mi vida tengo fe Sé que no soy un santo, soy lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme, y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo, por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme, sino pa' pedirme perdón No importa lo que a mí me quieren O farra en los amaneceres Solo quiero sentirme high Pa' mí el amor ya no hay Daría a todas las mujeres Y también todos mis placeres Para superarme a mí mismo Que sea el que quiso en mi mai Ya se sabe Ya se sabe Que la vida es corta Yeah, yeah Pero nadie Creo que le importa Yeah Y ahora, y ahora lo veo con nitidez Nitidez Todos los errores en HD Tan niñosa fue a los 20 Estaba ciego con un par de lentes Y lo que me llegó a la mente Solo va a ser agradecido Y lucho por ser un guerrero Que pasó que yo nacido Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Yeah Pero lucho por mejorarme Yeah Y lo hago con el corazón Yeah Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción Yeah No solo más pa' superarme Yeah Si no pa' pedirme perdón Yo no soy un santo Yo no soy un santo Yo no soy un santo